Y vamos a una de esas notas que nos muestran las cosas increíbles que suceden en nuestro país. Un señor que ha estado prófugo por más de 20 años. Este señor es nada más y nada menos que el padre de una congresista, la congresista Rocío Torres. Ella se hizo famosa no por sus proyectos de ley, sino por estar acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores. Resulta que el padre de la congresista estaba prófugo, pesaba sobre él incluso una recompensa para su captura, pero él vivía muy tranquilo, se dio el lujo de comprar un inmueble para el cual fue a la notaría y hasta se sometió a un examen psicológico, sin que pasara nada. Pero esta semana cayó. El reportaje es de Carla Mosqui. La noche del jueves 18 de mayo, una persona cuyo nombre quedará en el anonimato decidió comunicarse con la policía y revelar el paradero de un escurridizo personaje. 20 años buscado por la justicia por el delito de corrupción. Se trataba de Cirilo Torres Pinchi, padre de la congresista Rocío Torres. Entre matorrales y plantas de eucalipto, Torres Pinchi, de 75 años, fue capturado acompañado de su esposa. Ambos fueron sorprendidos en una banca con las luces apagadas y linternas a la mano. Ese lugar era el último escondite de Torres Pinchi en la selva de Tarapoto. ¿Por qué se ha mantenido profundo durante 20 años? Es una persecución política. ¿De quién? Estoy perseguido políticamente. ¿De quién? Estoy perseguido políticamente, sí. ¿Por quién? ¿Por la policía? No. ¿Por el gobierno? ¿Se ha comunicado con la congresista Torres? ¿Con su hija? No. No. Mientras esto ocurría, su hija, investigada por supuestos recortes de sueldo a trabajadores, terminaba de sesionar en el Pleno de Legislativo. ¿Por qué a mí? Si usted ha defraudado al Estado. No he defraudado al Estado. No he defraudado al Estado. Yo no voy a pagar cárcel de ladrones, porque yo no he cometido ningún acto ilícito en mis funciones. Y listo. En 1999, Cirilo Torres Pinchi, entonces director regional de educación en Loreto, fue acusado de desviar 15 millones de soles en perjuicio del Estado. Sus co-imputados dijeron que Torres usó parte de ese dinero para financiar la campaña al Congreso de su esposa, Nery Salinas. Su hija, Rocío, entonces con 25 años, parecía estar destinada a tomar la sucesión del poder en la familia. Desde ese momento, el patriarca Cirilo Torres estaba corrido de la justicia, pero no parecía vivir en la clandestinidad. Tony Speridi Glotzi es un ciudadano italiano afincado en Tarapoto hace 15 años. Hola Tony, ¿cómo estás? Es jueves 18 de mayo y acepta recibirnos en una parte de su casa que ha acondicionado como oficina. Desde aquí, el italiano maneja una empresa dedicada a la venta de lotes de tierra en una zona llamada El Triunfo, ubicada en el distrito de Banda de Xilcayo, en Tarapoto. Acá está Cirilo Torres Pinchi y su esposa Salinas. Felipa, te compraron un lote, ¿verdad? En noviembre de 2020, Tony Speridi Glotzi hizo negocios con los padres de la congresista Rocío Torres. La pareja se entusiasmó con un lote ubicado en pleno monte y alejado del bullicio de la ciudad. Entonces, adquirió un predio por 5 mil soles para pagar en cuotas. Cirilo Torres era prófugo de la justicia, pero se daba el lujo de comprar propiedades junto a su esposa. ¿Ellos han estado aquí, en esta oficina? ¿Los recuerdas? Me definí, pues sí. ¿Cirilo Torres? Sí, no, pero sí vino en la notaría a firmar los trámites. Claro, han tenido que firmar los dos. Sí. Estas imágenes corresponden al 21 de marzo de 2023. A las 10 de la mañana, Cirilo Torres y su esposa, la ex congresista Nery Salinas, llegan a la notaría Rodríguez Ríos, ubicada en la calle Cabo Lebo, en Tarapoto. Torres viste pantalones jeans, camisa azul y una gorra del mismo color. Su esposa, jeans azules, blusa floreada y lentes oscuros. Un especialista de la notaría se acerca a ellos. Parece que están a punto de cumplir un sueño, adquirir legalmente un predio que por años ha servido de escondite para el padre de la congresista, Rocío Torres. A las 10 y 13 de la mañana, el italiano también aparece en busca de firmar la minuta de compra-venta. El 3 de noviembre de 2020, firmamos la minuta, ¿no?, donde hicieron la compra de ese lote. Y pagaron mensual hasta llegar a la fecha de la escritora pública, que fue hace poco tiempo, claro, en el que era de marzo, y ahí donde se celebró la finalización del contrato. Ahora ellos son los dueños, formalmente. Claro. Otra cámara que apunta desde lo alto, muestra cómo se utiliza un sistema biométrico de huellas dactilares para validar la identidad de Cirilo Torres. Sin embargo, esta operación no permite detectar si una persona tiene orden de captura, como era el caso del padre de la congresista, Rocío Torres. Acto seguido, firma la minuta de compra-venta. Nadie parecía sospechar que el padre de la congresista, Rocío Torres, estaba en la lista de los más buscados de la policía, y que se ofrecía 20 mil soles por su captura. Estaban a un paso de adquirir una nueva propiedad, mientras que la justicia de Mainas, en Loreto, increíblemente, lo espera hace 20 años. Esta es la firma de Cirilo. Está acá. Y esta es la firma de su esposo. Claro. Y la notaría, ¿no? Claro. ¿Desde cuándo ha estado usted escondido en banda de Cirilo? No estaba escondido, estaba de tránsito. ¿Usted no tiene una vivienda ahí? No, es una cabaña de un familiar. ¿De un familiar? De un familiar, sí, sí. ¿De qué familiar? De un familiar más. Pero dígame. No puede exigir lo que no puede decir tampoco. ¿No es de usted? No es mío. ¿No es de su esposa? No. ¿De quién? De un familiar. Para concretar la compra del predio que Torres niega como suyo, además tuvo que pasar por una evaluación psicológica. La colegiada Nancy Gatí Carrera dejó constancia de que Cirilo Torres Pinchi, de 75 años, evidencia un perfil psicológico normal promedio. Ese día y al término de las diligencias, salió a la calle como si nada, a seguir disfrutando de su libertad, siempre resguardado por su esposa y a la distancia por su hija, la parlamentaria Torres. Mis padres están sanitos, están tranquilos, trabajando en sus chacras. Hola señora, ¿qué tal? El señor Cirilo. La chacra a la que se refería en 2021, la hoy legisladora acusada de mucha sueldo, parece estar a pocos metros de aquí. Es él. Su señor. Claro, ¿su vecino? Sí. ¿No? El vejez creo, el vejez. ¿El vejez? Sí. ¿Así lo conocen como vejez? Sí, pues así es. ¿Hace cuánto tiempo está por aquí? Yo estaba unos dos meses por acá, y ahí se ha vuelto otra vez. Ah, ¿se ha vuelto a Yurimaguas? Sí, pues a su tierra, a su tierra, pues ahí se ha hecho. Ya. ¿Vive solo? Solo y se vive. Los vecinos han reconocido el propietario de este predio de 120 metros cuadrados, con paredes de ladrillo y un portón cubierto estratégicamente con una calamina de color plateado. Son las cuatro de la tarde del jueves 18 de mayo. Aparentemente, el lugar está vacío. Aparentemente, Cirilo Torres no está en casa. El padre de la parlamentaria, Rocío Torres, sin embargo, suele quedarse por largos periodos en este lugar, lejos de Yurimaguas, donde figura su dirección actual. Aquí nadie lo miraba con desconfianza. Nadie sabía la verdadera historia del hombre que le ha rehuido a la justicia por dos décadas. Pero caída la noche, todo cambió. Una persona de este mismo sector decidió delatar el escondite de Cirilo Torres y la policía de la comisaría de Tarapoto, después de 20 años, al fin pudo atraparlo. Es por eso que se montó un operativo con personal de inteligencia de acá de la comisaría de Tarapoto. Se dirigió al lugar, se logró visualizar de que al interior habían linternas y por ese motivo se procedió a ingresar al domicilio, el cual tenía la puerta abierta. Y se logró la intervención de una persona identificada como Cirilo Torres Pinche, de 75 años, el cual se verificó dentro del sistema policial y tiene una requisitoria por peculado vigente solicitado por el juzgado de Iquitos, Mainas, en Loreto, con oficio 289 del 25 de enero del presente año. ¿Por qué Cuarto Poder viene hasta mi persona? Porque usted es un profundo de la justicia. ¿Por qué no le metió en cámara a Toledo? ¿Por qué no le metió en cámara a Toledo? ¿Por qué no le metió en cámara a Pedro Castillo? ¿Por qué no le metió en cámara? ¿Por qué no lo han perseguido? Y a mí me percibo como si yo fuera un presidente de la República, como si yo fuera un... Usted es un alto funcionario. ¿Usted es un alto funcionario? ¿Usted es una cortina de humo? No. ¿Cortina de humo? Usted es un profundo de la justicia. No, yo he conservado mi derecho a la libertad. No he sido progreso. Ese es su estatus en el sistema de la policía. Puede decir cualquier cosa en el sistema. En Lima, al borde de la medianoche, la congresista Torres Salinas, en medio de la sesión del pleno, se enteraba de la captura de su padre. Aunque para ella, la orden de requisitoria nunca valió nada. ¿Para usted su papá es inocente? Claro, mi padre es inocente para mí. Y va a seguir siendo así hasta el día en que yo me muera. Decidimos retornar al último escondite del padre de la parlamentaria expulsada de Alianza para el Progreso y confirmamos que la sombra de Rocío Torres siempre estuvo ahí. Queremos saber desde cuándo el señor Cirilo estaba aquí. ¿Ustedes son familiares del señor Torres? ¿Son familiares de la congresista? ¿Eres hijo también de él? ¿Por qué se ha mantenido oculto todo este tiempo? ¿Hay algo que quieran decir ustedes en su defensa, quizás? ¿Nada que decir? Este hombre que aborda la moto y lleva gorra es Romer António La Flores. Trabajó en el despacho de la congresista Torres como técnico entre octubre de 2022 y marzo pasado. Al igual que otros colegas, Vela también parece haber denunciado que transfirió dinero del sueldo de trabajadores al sobrino de la congresista Torres. ¿El poder de su hija lo ha ayudado a mantenerse a buen recaudo, escondido? No, mi hija no se mete en esos asuntos. Yo me considero inocente, totalmente inocente. Dicen que en este mundo no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y aunque Torres seguirá batallando por la prescripción de su caso, esta vez lo hará desde la celda de una prisión. Es comprensible que el señor y la congresista incluso defiendan su inocencia. Sin embargo, estar prófugo por 20 años no es lo que corresponde. Será la justicia la que determine si es inocente o culpable y ahora ya lo tiene entre sus manos. ¡Suscríbete al canal!